Asuntos noticiosos importantes esta tarde, estudiantes de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y estudiantes también de Ciencias Sociales colocaron un moño negro y veladoras en recuerdo a su compañera Ivonne quien fue asesinada junto con su hermano en un asalto en la colonia Aquiles Cerdán, al sur de la capital de Puebla al inicio de esta semana. Habían programado una marcha que al final pospusieron, además guardaron un minuto de silencio en memoria de esos jóvenes. Exigimos la seguridad para la ciudadanía poblana, para los estudiantes y que no tengamos temor para salir a la calle entonces exigimos que se haga justicia y que los responsables de este homicidio cobarde lo paguen. No nos han dicho nada, fue más de 20 minutos, fue como casi una hora y todavía la patrulla, yo para qué quería la patrulla, a lo mejor y sí, pero no para que estorbaran ahí en ese lugar, sino para que hicieran su movimiento y fueran a buscar a los que hicieron eso.